¿Cómo fue el primer ministro de Estambul? ¿Cómo fue el primer ministro de Estambul? En la cual tomaba para llegar a un lugar, es decir, en este sentido al poder y que después se bajaba de esta. Entonces, al fundar el Partido de la Justicia y del Desarrollo, Erdogan logra ser primer ministro, aunque con algunos trabajos. En algún momento es encarcelado Erdogan, porque precisamente cita un fragmento de un poema para algunos religioso, para otros de corte nacionalista, pero de un ideólogo nacionalista de los jóvenes turcos, que fue un movimiento que existió cuando estaba en pleno colapso el imperio otomano. Entonces eso fue mal visto, fue juzgado y fue sentenciado a pasar algunos meses en la cárcel. Y fue inhabilitado para ocupar cargos públicos. Entonces él tuvo que meter varias apelaciones, etcétera, en varios tribunales, pues precisamente tratando de recuperar sus derechos políticos. Como él no pudo tener acceso a las diputaciones y al cargo de primer ministro, su mancuerna política ocupó ese lugar y a partir de ahí se hizo una reforma constitucional para que ya su estancia en la cárcel no fuera un impedimento y él recuperara sus derechos políticos. Hacia 2003 él toma el cargo de primer ministro y permanece ahí durante varios años y el cargo más reciente es que pues toma el cargo de presidente. Está pretendiendo realizar cambios en la constitución, en el sistema político y democrático en Turquía, efectos de convertirlo a un régimen presidencialista, pero esto con el fin, con el afán de convertirse en que no haya esos contrapesos, convertirse en un gobernante absoluto en un sistema presidencialista que ya como hemos visto en los últimos acontecimientos, pues apunta a una especie de dictadura, realmente estaremos hablando de un nuevo sultán. Las medidas que Erdogan ha impuesto a raíz del golpe de Estado del 15 de julio han sido tan drásticas como las siguientes, 50 mil personas desempleadas a partir del golpe de Estado. ¿Quiénes son estas personas desempleadas? Bueno, aquellas que no apoyan el sistema presidencialista que quiere instaurar, por supuesto, Erdogan. También policías, jueces, por supuesto militares, ellos no están desempleados, ellos están encerrados, fiscales, maestros, tecanos de universidades, entre otras. También es importante decir o hablar de la censura que han sufrido los medios de comunicación, que no es nuevo, ¿no? Recordemos que Erdogan, desde antes del golpe de Estado, pues cerró o interfirió varios medios de comunicación, como el periódico más importante de Turquía, que era en ese entonces Saman. De acuerdo con la clasificación mundial de la libertad de prensa, ocupa los últimos lugares, y esto antes del golpe de Estado, ocupa el lugar número 151 de 180 países. Sí, Fethullah Gulen es un líder social, que ya en su momento, también decíamos en otro momento histórico, fue juzgado en la propia Turquía y fue absuelto de los asuntos que se le imputaban. A partir de eso, Fethullah Gulen llegó a Estados Unidos pidiendo asilo, y desde entonces vive en Estados Unidos. Con los hechos del 15 de julio, el actual gobierno turco acusa o responsabiliza a Fethullah Gulen como parte de los que instrumentaron este golpe de Estado. A raíz de una serie de escándalos, de corrupción y de ciertas cuestiones irregulares que se dieron en el gobierno turco hace unos tres años, y que alguna gente de este círculo de Gizmet señaló estas irregularidades, o quisieron procesar los jueces, etc. De ahí se viene toda una serie de persecución contra toda esta red. El pensamiento de Fethullah Gulen es interesante, se trata de un pensamiento moderno ad hoc al contexto de la globalización, dado que aboga por los valores precisamente democráticos, por esto es risible que Fethullah Gulen esté detrás del golpe de Estado, Fethullah Gulen siempre ha defendido la democracia, también del diálogo, de la tolerancia, y también de la diversidad religiosa. Por otro lado, los actos terroristas. Él señala claramente que ningún terrorista puede ser musulmán, y ningún musulmán puede ser terrorista. Presenta una visión moderna del Islam, y prima siempre de educación y la ciencia sobre la religión. Y prueba de ello es que, pues él ha inspirado y ha abogado la apertura de muchas instituciones religiosas y de ayuda humanitaria, no solamente en Turquía, sino en todo el orbe. Sobre todo, más destacado quizá que como religioso, como educador, como humanista, porque se han fundado cientos de universidades en el mundo, hay una red muy importante en Turquía, que ahora están cerradas y confiscadas por el gobierno, hay que decirlo, pero siguen funcionando en otros países. Ojalá que la democracia volviera a Turquía, que las instituciones estuvieran bajo el respeto a los derechos humanos, que no se persiga la gente, y que prosiguiera y retomara su rumbo económico, pero a la par de las decisiones democráticas y demás. Ese sería un poco el deseo, ¿no? Pero me parece que en algunos próximos años la situación no va a cambiar mucho en términos positivos. Gracias.